Arrasando 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 Mikado Arrasando Viviana, princesa de corazones Y una Eva que ha pegado Y nos jaló con sus acciones De Terquín Me come ex-personajes de la fe Que la historia va dejando Pa' que sigan arrasando 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 con la vibra Cosechando la alegría No hay obstáculo que en mi vida Disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo lo llano No hay oscuridad que cubra Esta luz y el vida es tumba Arrasando Arrasando con la vibra Arrasando 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 Arrasando